Y con el sabor de René Bonzo y su banda la hacen pura uva mami Tus ojos ya no son los mismos, tu boca ya no ves igual Y solo existe un abismo, que me hace tanto mal Cuando bailas tú no me abrazas, solo sabes decir no A todo lo que te propongo, a todo lo que digo yo Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Y comienza a llover sobre ti, sobre mi y el amor Tú me vas a dejar y yo te seguiré queriendo Y no quiero llorar aunque mucho estoy sufriendo Y quisiera correr, sonreír, para ahogar mi dolor Te llamo porque hace un año que no hablamos Para romper aquel adiós que nos jurábamos Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí Porque soy de ti, porque soy de ti Y te quiero como antes mucho más Bajo un monte lleno de dinero y ambiciones Y siempre debe haber deseado que no muere Si al mirar la vida lo hacemos monofilismo Veremos que en ella hay tantos amores El mundo está cambiando y cambiará más El cielo se está anulando Hasta poder sangrar y la lluvia caerá Luego vendrá el cerebro Luego vendrá el cerebro Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños Muchos de luchar están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando y cambiará el cerebro El mundo está cambiando y cambiará más El cielo se está andando hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Y la lluvia caerá Y la lluvia caerá Y la lluvia caerá Y luego vendrá el cerebro Pura un amor ¡Pura un amor! Lambada Lambada O disco O cumbia O salsa Merengue O rock and roll Son ritmos Que todos bailan Escribo esta canción Me nace el corazón Porque en los países son Hermanos La cumbia se baila aquí La samba en el Brasil Y el flamenco Que viene en España Es música pa' cantar Es música pa' bailar Y no pares de bailar Vamos a seguir Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Que sigan bailando Que sigan bailando Hagan la clave 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 Que hagan la clave Que hagan la clave Anoche yo me acosté Porque me sentía malo Y soñé que me curaba Si comía pinta labio Ahora que yo te veo Lo que tú tienes En los labios Mami déjame pinta labio Mami déjame probarlo Para ver si yo me sano Dame, dame pinta labios Para ver si yo me sano Déjame probarlo Déjame probar tus labios Cantinero Cantinero, dame otro trago Que yo quiero olvidar mi pena Cantinero, dame otro trago Que yo quiero olvidar mi pena Hoy la güeriza Es mi mujer Porque ella, ella No me quiere ver Cantinero, dame otro trago Que yo quiero olvidar mi pena Cantinero, dame otro trago Que yo quiero olvidar mi pena Ella me dice Que soy muy malo Yo me la paso De trago en trago Cantinero, dame otro trago Que yo quiero olvidar mi pena Cantinero, dame otro trago Que yo quiero olvidar mi pena Hoy mis amigos Se ríen de mí Porque estoy borracho Y no estoy feliz Cantinero, dame otro trago Que yo quiero olvidar mi pena Cantinero, dame otro trago Que yo quiero olvidar mi pena Aaaaaah Ja jajajajajajajajajajajajajajajajajaja Uuuu Ey 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 Ay, qué chula, ay, qué chula, ay, qué chula Te queda la palita Cuando tú te la pones, los tigres en la esquina Te van chequeando todas y tras de ti caminan Ay, no, no te la quites, déjate la palita Pa' yo chequear entera, esa pierna tan gordaza Ay, qué chula, ay, qué chula, te queda la palita Ay, qué chula, ay, qué chula, te queda la palita Deligante de la música drótica En su grupo con go